Pacífico Televisión presenta el espacio informativo local, provincial y regional. Desde el portal Las Noticias del Momento, una producción de Pacífico Medios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión de nuestro espacio informativo desde el portal. Día martes 6 de junio, les saludamos ya a esta hora de la noche, bastantes precipitaciones, bastante frío también. Recuerde que las alertas sanitarias están al rojo vivo, estamos en emergencias, en pre-emergencias y por supuesto eso significa que al menos en la ciudad de Los Ángeles el consumo de leña está totalmente restringido. Una situación por supuesto que nos complica a todos, sobre todo en aquellos hogares donde hay adultos mayores y también donde hay niños más pequeños. Por supuesto el llamado es para cumplir con las restricciones que realiza tanto desde la Ceremia de Medio Ambiente como también desde la Ceremia de Salud. Vamos a contarles de inmediato la preocupación que existe en el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz en la ciudad de Los Ángeles debido a las situaciones críticas que se están viviendo en estos últimos días relacionadas con las enfermedades de los más pequeñitos, enfermedades respiratorias ya de dos meses, según niños de dos meses lo que nos decían las autoridades sanitarias en el día de hoy. Y es por eso que partimos con esta preocupante información donde en un punto de prensa nos dieron a conocer a los medios de comunicación. Estuvo el Ceremi de Salud de Eduardo Barra, también el director subrogante del Servicio de Salud y el director del Hospital Víctor Ríos Ruiz. Veamos este punto de prensa que tenemos preparado para ustedes. Muy buenos días. La verdad es que hemos llegado hoy día al complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz, acá en Los Ángeles. Estamos en el frontis de este complejo, donde también se ha dispuesto de un bus que está haciendo vacunación a nuestra población. En primer lugar contra la influenza y también con la equivalente contra el COVID-19. Es decir, estamos trabajando la dupla. ¿Y por qué estamos acá? Esencialmente porque queremos relevar para toda la población de la provincia de Bío Bío la necesidad de que tomemos conciencia de que la infección respiratoria, producto del alza de circulación de virus respiratorios, es una realidad permanente, que hoy día está afectando fundamentalmente a la población de lactantes menores de dos años en general, pero que sin duda ya va a afectar en mayor proporción también a la población adulta y a las personas mayores. Necesitamos que nuestra población tome como primera medida de prevención vacunarse contra la influenza, también contra el COVID-19. La pandemia no ha terminado, sigue estando presente en menor intensidad, pero sigue estando presente y tenemos que evitar esas infecciones y a la vez tenemos que tomar otras precauciones. A mí me ven con mascarilla hoy día esencialmente porque estoy resfriado y si uno está resfriado, tiene que proteger al resto, a la comunidad y a las personas que andan alrededor de uno y para eso se trata de cuidarnos colectivamente. Pero si a la vez estoy en lugares de aglomeración donde se junta mucha gente en el transporte público o privado, también es bueno que usemos mascarilla para evitar el contagio y de esa manera la diseminación de la infección respiratoria. Es elemento muy relevante en este momento dado que tenemos una afectación significativa, sobre todo en la población pediátrica, en la región del Biduido y en la zona centro-sur del país. ¿Cuál es la situación en detalle respecto a lo que está sucediendo con el tema de la población pediátrica? ¿Cómo es el tema de las derivaciones? ¿Cómo se ha visto la cantidad de consultas en urgencia? ¿Y también si es que existen decesos de menores por causas relacionadas con enfermedades respiratorias? Lo que podemos señalar es que estamos en un momento de estrés de la red de servicios de salud en general, por las consultas pediátricas en los servicios de urgencia. Eso no cabe ninguna duda, han aumentado en forma significativa las últimas dos semanas. Muchos de los niños que han consultado han requerido hospitalización y eso también implica todo un trabajo que se viene haciendo en lo que se llama el plan invierno nuestro, que es reconvertir camas básicas a intermedias y camas intermedias a intensivas y también convertir camas de intensivo adulto a intensivo pediátrico. Todo esto con una disposición de recursos importante en el esfuerzo de dar capacidad a los servicios y a los hospitales para resolver esta emergencia. Sin duda estamos analizando diariamente el nivel de consultas y los riesgos que esto tiene en nuestra población infantil y si es necesario tomar otras medidas que se están evaluando, indudablemente que se van a tomar como corresponde a nuestra responsabilidad. ¿Qué medidas serían esas, Serenito? Medidas como, por ejemplo, seguir reconvirtiendo más camas, uno. Otro es aumentar la conversión de camas también en el sistema privado, que es un tema que ya se está discutiendo en toda la red asistencial. No nos olvidemos que la experiencia de la pandemia nos permite señalar que el complemento entre el trabajo del sistema público y el privado da frutos en estas situaciones y también evaluar otras medidas respecto a lo que son, por ejemplo, el tema de las vacaciones escolares, el tema de incluso implementar mascarillas quizás no solamente voluntarias. Son cosas que se están discutiendo y que se tienen que ir definiendo según la evolución del problema de salud de nuestra población hoy día. ¿A nivel regional entonces no hay fallecimientos de menores por causa de problemas respiratorios? En lo específico no hemos tenido información de las UCI de fallecimientos por menores por causa respiratoria. Esperamos que no se produzcan y si estas se producen, indudablemente que también lo vamos a informar, pero hasta ahora no tenemos información de ellas. ¿Cuál es el aumento de las consultas con enfermedades respiratorias? Sí, con respecto a eso debemos decir que hemos recibido más de 5.200 consultas en este año y eso es un 32% superior a lo que hemos recibido el año pasado. Lo que más está circulando básicamente es BRS y también influenza. Y también BRS en niños, lo más grave que tenemos son niños menores de un año. Siempre hemos convertido, cada más que también lo hubiese faltado al Saremio. Sí, un poco para contrarrestar lo que sea el Saremio, la política básicamente ha sido el refuerzo de todo nuestro dispositivo, refuerzo en las salas giraderas, refuerzo en el personal que se está atendiendo, además reforzando, además en los vehículos SAMU, transformando de ambulancias básicas también a ambulancias más especializadas y además en función de lo que es muy importante, lo que es la vacunación con la implementación de centros de vacunación en la provincia. En la provincia, en Los Ángeles, existen aproximadamente 11 centros de vacunación, además de todos los centros de vacunación que están asociados a cada hospital y cada CEFAM. En particular, además tenemos centros de vacunación en el supermercado Totus, en el supermercado Líder y en el supermercado San Isabel. Y hemos dispuesto a la salida del complejo asistencial debido a la gran cantidad de gente que acá asiste un vacunatorio móvil, que aparte de tener la vacunación contra la influenza, además está también implementada la vacunación contra el COVID, se hacen además test de antígenos y PCR con la disposición de enfermeras de TENS y Kinesio. Sí, bueno, producto de las enfermedades respiratorias que nos han afectado la demanda tanto en el servicio de urgencia como hospitalizado, hemos tenido que hospitalizar un número importante de menores, como bien decía el Ceremi, menores de dos años, han llegado últimamente muy complicados, y eso ha significado que el complejo asistencial ha tenido que redoblar los esfuerzos para reforzar tanto el número de profesionales para atender a estos menores y también el número de camas. El complejo asistencial ha crecido prácticamente en un 100%, 97% más de camas pediátricas, aumentando tanto las camas complejas, que son las camas UCI, las camas UTI, y también las camas de mediana complejidad. Director, el llamado que se le hace a la ciudadanía especialmente con niños, se le hace a la asistencia a emergencias, que no vengan, tienen un simple recidado a tomar toda esa medida porque la emergencia ya está instalada. Por supuesto, lo importante es evitar la aglomeración a menos que sea muy necesario venir a la urgencia, por lo tanto, hacer un buen uso del servicio de urgencia, y también el llamado al cuidado, al autocuidado, para efectivamente no tener que recibir tanta demanda en este momento que estamos ya muy demandados. ¿Han enviado más niños a otros de los centros asistenciales de la zona? No, afortunadamente no, pero es una medida que se va a tomar en caso de ser necesario. Todos sabemos que los hospitales tienen límite, el nuestro también, y en ese sentido no queremos que los niños tengan que salir de aquí, de nuestra provincia, pero si fuera necesario vamos a ocupar también esa herramienta. Director, ojalá no tuviera que acompocer, pero está preparado el hospital, si hubiera que lanzarse el número de camas. Miren, hemos hecho grandes esfuerzos, creemos que se podría hacer algún esfuerzo más, pero como digo, el complejo asistencial tiene límite porque no solamente depende de camas, sino depende también de más profesionales, y los profesionales son un límite también natural que tiene cualquier hospital. ¿No ha sentido cómo ha estado la pena con el colegio médico? Bueno, ellos están informados de todo lo que está sucediendo, estamos trabajando muy de la mano, cooperando en todo lo que se pueda realizar, ellos también han hecho un llamado al autocuidado de la población, y también a algunos colegas para reforzar sobre todo lo que es la atención de médico, la atención primaria, así que hay una relación bastante estrecha y muy buena. Así vamos compartiendo ya las informaciones, recuerde las recomendaciones que nos entregaban ahí los profesionales y las autoridades de salud, evitar las aglomeraciones de público, también si usted ya está resfriado, utilice voluntariamente la mascarilla para evitar contagiar a otras personas, y si no tiene que salir, evite ir a los distintos lugares de afluencia masiva de personas, sobre todo con los más pequeñitos o con los adultos mayores. Es responsabilidad de todos cuidarnos y solidarizar también con otras personas. Está bastante crítica la situación. Continuamos con informaciones aquí a través de nuestro espacio desde el portal, saludando a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, también para quienes nos ven a través de nuestra página web en pacificotelevisiónhd.cl y por supuesto el saludo para quienes nos ven a través de la señal de Mundo Go en el canal 166 y también para quienes nos siguen a través de la señal digital de la empresa en el canal 764 de la empresa Mundo Telecomunicaciones. Nuestras señales, donde usted puede disfrutar de nuestra programación durante las 24 horas del día estamos para acompañarle, informarle y entretenerle aquí en Pacífico Televisión. Vamos de inmediato a más notas. Continúan las distintas actividades organizadas por el destacamento de montaña número 17, Los Ángeles, relacionadas en la conmemoración de la toma del morro de Arica y el Día de la Infantería. Hoy día, alumnos de diversos establecimientos educacionales de la ciudad de Los Ángeles tuvieron oportunidad de presenciar una obra de teatro donde se recreó de alguna u otra manera lo que fue la toma del morro de Arica. Cuando las tropas peruanas organizaron la defensa de Arica, levantaron un bastión inexpugnable. La defensa de Arica estaba constituida por seis fuertes. Tenía campos minados, tenía líneas de trincheras, estaba apoyada en el morro de Arica y se hizo con la mayor tecnología de la época. Según los estudiosos de la guerra peruana, decían los chilenos ni con 50.000 hombres se toman el morro. Y resulta que lo hicieron con 5.000. Porque le faltó un elemento en la ecuación que se enfrentaban a chilenos. Chilenos como todos los que estamos aquí hoy día reunidos. Que tenemos una característica especial. Que tenemos una impronta especial. Que nos hemos criado en los confines del mundo. Ante un clima adverso. En el norte, con el sol, el desierto, el calor. Con el sur, con la lluvia, el frío, la nieve. Contra las dificultades, alejados de los grandes polos de poder. Y eso nos ha hecho distinto. De esta tierra indómita, de mezcla de español y araucano, ha nacido una nación chilena que se siente orgullosa de ser deposita. Muy entretenida, muy enriquecedora. Fue bastante realista la recreación, muy buena. Nos pareció muy interesante también. El Morro Arica es algo de lo que la mayoría en mi colegio algo sabemos, pero no tanto, porque no se enseña tan en profundidad. Y este evento fue muy entretenido y muy didáctico para aprender sobre el tema y para aprender sobre quiénes participaron, los números. Y muy enriquecedor a nivel histórico. Muy interesante la charla que nos entregó para culturizar a nuestra ciudad en todo. y siempre recordar la gran gloria que tuvimos en ese fabuloso día en el Muro Arica. La recreación, muy realista, fue muy linda de ver y muy interesante entender toda esta historia en estas horitas. ¿Habías tenido la posibilidad de estar en el interior? No, nunca había podido venir. Podría haber venido al gimnasio, pero... ¿Qué te pareció el recorrido de la oficina junto al comandante? El recorrido fue muy interesante, conocer todos los alrededores y estuvo divertido igual, interesante reconocer todo esto. Bueno, como es tradicional, dentro de la semana que se conmemora el asalto y toma del Morro Arica y gloria de la infantería, las unidades en general a nivel nacional desarrollan también conferencias alusivas al hecho histórico con el propósito también de poder ilustrar a la ciudadanía y a los mismos integrantes del ejército de lo que se vivió en aquella gesta del 7 de junio de 1880. Y en ese contexto es que hoy día invitamos a varios colegios de la comuna para que también los niños y los jóvenes pudiesen tener un vínculo más cercano con nuestra historia, que tal como lo señalábamos ahí durante la conferencia, es súper rica y de la cual nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos de ser chileno y de ser depositario de todo ese legado que nuestros antepasados nos han entregado a lo largo de los años. Yo encuentro que es súper positiva. Los jóvenes tienen esa ilusión de crecer, de querer desarrollarse, de querer aprender, de querer seguir un camino que se transforme el día de mañana en hechos concretos, en una carrera, etc. Entonces, todo este tipo de actividades culturales les aportan mucho y ellos se interiorizan además de una manera lúdica y entretenida porque una conferencia, como ustedes vieron, tiene partes de video, tiene actuaciones y hace que todo al final del día sea mucho más entretenido para los jóvenes, por supuesto. Por una parte, nos aprenden a conocer antes de que lleguen al servicio militar, los estimula no sólo a ingresar al servicio militar, sino que también a las distintas escuelas, militares, suboficiales, y no sólo del ejército, sino de las otras fuerzas armadas y de orden. Y les da una oportunidad. Hoy día, las fuerzas armadas y de orden son un tremendo motor de movilidad social. Perfectamente, una persona que entra hoy día al servicio militar y es soldado concripto hoy día, mañana puede ser comandante en jefe del ejército porque cada quien es arquitecto de su propio destino y las distintas instituciones le pavimentan el camino para que se concreten esos objetivos. Así que, de una u otra manera, con este tipo de actividades, nosotros mantenemos el vínculo indesoluble con la sociedad a la cual servimos y de esa manera también los jóvenes, al igual que sus padres en el pasado, aprenden a conocer. Luego, ya finalizado nuestro segmento informativo, recuerde que estamos con A lo Vecino, el sexto capítulo del programa que conduce David Chávez y que, por supuesto, le agradecemos la sintonía a usted, el éxito que ha tenido el programa, tanto a través de las reproducciones en nuestras redes sociales como también quienes día a día lo ven o cada día martes lo ven aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión o en nuestra página web. Así que, eternamente agradecidos, por supuesto, a nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, a los vecinos. Luego, ya finalizado nuestro segmento informativo. Vamos de inmediato con más notas. Le comentamos que en el día de ayer, en dependencias del Centro Cultural de la Ciudad de Los Ángeles, se realizó la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 52 años desde que ya se realiza esta celebración a nivel mundial. Por supuesto, hubieron reconocimientos, hubieron también reclamos, por llamarlo de alguna manera, sobre distintas situaciones que acontecen, no solo en la Ciudad de Los Ángeles, sino que en la provincia de Bío Bío, que no van con el cuidado al medio ambiente. Estuvieron presentes las consejeras regionales, Ana Araneda, Teresa Stark, también estuvo el alcalde de la comuna de Mulchén, Jorge Rivas, los concejales Paola Ortiz y Patricio Pinilla de la Ciudad de Los Ángeles y un gran público asistente a esta actividad. Y, por supuesto, nosotros, que quisimos acompañarle para preparar la siguiente nota. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad que hayan venido, que se hayan dado el tiempo, porque en realidad no es para nosotros. en conmemoración a nuestro Día del Medio Ambiente. Y agradezco también a todos los jóvenes que llegaron y ojalá también esto les sirva como un empujoncito para que también lleven esta bandera por siempre, porque tenemos que cambiar nuestra forma de vida para apoyar, ¿cierto?, a que el planeta siga vivo y no siga enfermándose. Bueno, hace 51 años que se celebra el Día del Medio Ambiente. Algunos podrán decir que es mucho, pero en realidad 51 años no es nada. Nace en la Conferencia de Estocolmo en el año 1972, como bien dijo Iván en un principio. Y hace 29 años, aquí en Los Ángeles, nace el Consejo Ecológico. Entidad que promueve las buenas prácticas ambientales, realiza educación ambiental y busca la justicia socioambiental. Sabemos que el camino ha sido difícil, pero nada nos desmotiva por buscar un bien común para nuestra madre naturaleza. Bueno, dentro de nuestros intereses y de todas las cosas que nosotros tememos como Corporación de los Altos del Baja, una de nuestras grandes preocupaciones también es el medio ambiente. Nosotros en mi sector, nos llaman aquí, bueno, las autoridades nos autonominaron, sin preguntarnos que somos una zona de sacrificio. ¿Cuál me molesta? A mí me gustaría que hubiera un cambio, que le colocaran, somos una comunidad, unos sectores de avance, de progreso, y no de, ¿cómo lo llaman?, de sacrificio. Hola, buenas noches. Agradezco esta invitación. Yo soy del sector de Cantarrana. ¿Ustedes saben por qué? Antes las ranas cantaban ahí, en Cantarrana, y se escuchaban hasta aquí a la plaza. Era el sonido y todo. Primero humedal que nos quitaron, ¿dónde está el ICI? Esa era la laguna, yo me acuerdo cuando era niña chica, le robábamos la batea a mi mamá. Ya no usaba batea, pero sentía la batea. Y íbamos a remar ahí, y porque había una cancha al lado, y le llamábamos la cancha del sapo, porque se caía la pelota, y nosotros con la velita íbamos a sacarla. Bueno, nosotros empezamos a trabajar desde hace un tiempo con la Oficina de Medio Ambiente. Primero que nada, incorporamos profesionales en el área, nos pusimos a trabajar. Hoy día hemos, sin duda, avanzado. Queremos avanzar mucho más en un tema tan importante, y por lo tanto, hoy día, que nos invitaron a la conmemoración de este Día del Medio Ambiente, estamos acá, en la Ciudad de Los Ángeles, en la Corporación Cultural, agradeciendo también al Consejo Ecológico Comunal por esta gran iniciativa, felicitar a quienes también fueron destacados. Nosotros tenemos que seguir sumando fuerza para tener el día de mañana un medio ambiente en mejores condiciones, un planeta que obviamente lo cuidemos todos y todas, y un planeta que en realidad lo respetemos. Hoy día falta mucho por hacer, hay que seguir avanzando. Yo, cada vez que me invitan a una actividad como esta, por supuesto, estoy presente, hago todo lo posible para estar presente, porque creo que entre todos podemos hacer conciencia, y, por supuesto, mantener y tener un medio ambiente que las personas, que los seres humanos, que los seres vivientes, en definitiva, nos merecemos. El respeto por el hábitat de cada una de las especies, el respeto por la raza humana, el respeto, en definitiva, por nuestra naturaleza, y para ello, por supuesto, tenemos que colaborar todos y todas. Bueno, estamos muy contentos de continuar las actividades del Día del Medio Ambiente, una celebración, o más bien conmemoración mundial, y, precisamente, esta ha sido una actividad que ha dejado muchas cosas en concreto, sobre todo la acción, la invitación que se hace desde las comunidades a pedir la ayuda, ¿cierto?, desde las autoridades y las autoridades a también a comprometerse en cosas que son tan importantes como el bien vivir y de cuidar los patrimonios naturales, que, como bien decíamos, no tienen fronteras, y por eso estamos acá apoyando todo tipo de iniciativas y acompañando a las distintas comunidades que muchas veces se ven afectadas o vulneradas por los procesos productivos que son necesarios, pero muchas veces necesitamos tener, ¿cierto?, un cuidado, un resguardo, y ese es el rol también que nosotros cumplimos acá. Sí, tal cual, eso es muy importante aclararlo siempre. Nosotros, como gobierno regional, no aprobamos ni rechazamos proyectos, solamente hacemos observaciones de acuerdo a la hoja de ruta de la región del Bío Bío y que es la estrategia regional de desarrollo. Eso es lo que nosotros aprobamos, las observaciones bajo esta hoja de ruta, pero nosotros no tenemos esa potestad. Quien hace eso son los directores de los servicios públicos y la delegación presidencial. Principalmente darle las gracias al Consejo Ecológico Comunal por haberme invitado, haber hecho partícipe de la actividad tan hermosa que hubo con dirigentes tan importantes de la Comunidad de Los Ángeles y que fueron además destacados por el Consejo Ecológico. Una vez más mi compromiso con ellos, soy parte del Consejo Ecológico, me tienen como socia honoraria y creo que es un halago y un agrado para mí, así que muy contenta por esta actividad y sobre todo con tantos jóvenes que hoy día pudieron participar. Sí, yo creo que nos falta mucho, falta mucho trabajo con los jóvenes, trabajo con los centros de alumnos, la escuela, universidades, que sea esto visto por la comunidad en general. Ojalá que el día de mañana dentro del municipio se puedan trabajar muchos medios, programas de medios ambientes, proyectos medioambientales para que logremos subsanar un poquito que sea cómo está el planeta hoy día. Así que mucho que hacer y bueno, contar siempre con mi apoyo, por supuesto. Yo creo que es súper importante esta conmemoración del Día del Medio Ambiente porque evidentemente tenemos que visualizar, tenemos que sentarnos, tenemos que conversar y tenemos que generar un trabajo mancomunado entre los territorios representados, cierto, por sus dirigentes y sus líderes y por supuesto también quienes tenemos algún cargo de autoridad. En mi caso, como concejal de la comuna, he estado trabajando desde hace ya bastante tiempo con dirigentes de los sectores que tienen afectación acá, por ejemplo, el caso del Salto del Laja y alrededores, en donde tenemos una zona que está altamente intervenida por distintos proyectos que evidentemente afectan la vida de nuestros vecinos y la naturaleza y el medioambiente. Yo creo que es muy, muy beneficioso para avanzar en ciertas soluciones en esta problemática, este trabajo en conjunto y también apelar, cierto, a aquellas autoridades. Nosotros tenemos la capacidad, cierto, de representación de nuestros vecinos, pero hay otras autoridades que también tienen la capacidad de resolver y de tomar decisiones al respecto y yo creo que ahí también el llamado a nuestros parlamentarios a que podamos, o que se puedan generar, cierto, las regulaciones correspondientes para avanzar en la protección de nuestros vecinos en concordancia y en equilibrio con el avance que tiene que haber, pero por supuesto considerando siempre el cuidado de nuestro medioambiente. Bueno, como lo decían los dirigentes, en primer lugar, es muy importante cómo la sociedad civil organizada se preocupa de la protección del medioambiente porque tiene una incidencia directa en la calidad de vida de las personas y en este caso, como lo decían nuestros dirigentes, la constitución vigente dice claramente que las personas tienen derecho a vivir en un medioambiente sano y libre de contaminación. En el primer proceso constitucional nos la juzgamos por tener además la capacidad de que el Estado pudiera velar por la protección del medioambiente, las personas y la justa indemnización y compensación y reparación de los daños causados por las empresas que intervienen en el medioambiente y que afectan directamente a la naturaleza y la vida de las personas. Y en este sentido es importante que la comunidad siga empujando esa idea, no solamente en este nuevo proceso constituyente, sino que también en todas las modificaciones y cambios legales y reglamentarios que se tengan que realizar para que las comunidades puedan vivir en medios ambientes sanos, seguros y que permitan la coexistencia y el buen vivir de las personas y la naturaleza. En primer lugar, hay una cuestión que es importante y es la capacidad de la comunidad de poder levantarse y presentar ante los órganos competentes las quejas cuando ellos ven afectada su calidad de vida. En segundo lugar, es importante también señalar que es un deber del Estado proteger a las personas, sobre todo cuando vemos que la capacidad que tienen las empresas productivas de poder intervenir un lugar y poder generar un impacto dañino hacia sus comunidades es mayor que la que tienen las personas de manera individualmente de poder defenderse ante esa agresión. Y por eso es importante que las comunidades y las personas se agrupen, que formen nichos donde puedan tener una defensa colectiva y presentar las quejas a los órganos competentes para que así se tomen las medidas reglamentarias. Y en este sentido es importante la tarea que realizan las Ceremi como entes fiscalizadores de estos procesos que afectan directamente a las comunidades. El día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y nosotros como organización nacimos el año 1994. Es decir, estamos cumpliendo 29 años. Hemos hecho grandes cantidades de actividades y a veces hemos tenido periodos en que las cosas no están muy bien. Otras veces hemos tenido amigos que se han ido al extranjero, qué sé yo, y hemos seguido trabajando durante todo este tiempo. Hoy día el objetivo de esta actividad era hablar sobre la participación, pero la participación inclusiva. Porque muchos vecinos se han encontrado, sobre todo los sectores rurales, se han encontrado con la mala noticia de que están siendo contaminados o abusados en los temas ambientales, sanitarios ambientales. Pacífico Medios Así compartimos informaciones aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión, recordándole a usted que nos puede contactar a nuestro correo electrónico candiaproducciones arroba gmail.com y también a nuestro correo institucional contacto arroba pacífico televisión hd.c de distintas opciones que tenemos para que usted nos haga llegar aquellas informaciones que desee dar a conocer a la comunidad en general. Estamos en nueve comunas de la provincia de Bío Bío donde usted a través de la señal televisiva de nuestros programas nos puede ver como también a través de nuestra página web, nuestras redes sociales y también en el canal 166 de la empresa Mundo Go. La recomendación y el recuerdo de cada día es a que prefiera usted el comercio local prefiera siempre el comercio establecido. Por supuesto Dios mediante mañana ya estamos con más noticias con más informaciones aquí a través de nuestro espacio desde el portal y síganos siempre en nuestras redes sociales por su atención dispensada muchísimas pero muchísimas gracias que Dios le bendiga que esté muy bien gracias. Pacífico Televisión presentó el espacio informativo local provincial y regional desde el portal las noticias del momento una producción de Pacífico Medios las noticias ์ l